Hola, ¿qué tal? Otra vez haciendo un vídeo, encantado de hacerlo para todos vosotros, me encanta que pongáis comentarios, el feedback que recibo y me gustaría hacer más vídeos, pero no ha sido posible porque últimamente he estado realmente ocupado, o sea que perdonad, pero bueno, aquí tenéis un nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis o que al menos os resulte mínimamente interesante. Muy bien, pues hoy me gustaría hablar de algunas experiencias que he tenido con el idioma que estoy aprendiendo y por ejemplo yo estoy ahora en una fase de aprendizaje en el cual más o menos se puede decir que ya no estoy en un nivel básico ni tampoco un intermedio bajo, quizás un intermedio alto entrando en avanzado, más o menos, aunque resulte realmente difícil cuantificar tu nivel del idioma que estás aprendiendo porque a lo mejor tú te piensas que lo estás haciendo muy bien y es al revés, o te piensas que dices, bueno, lo estoy haciendo regular y resulta que tienes un gran vocabulario, hablas bastante bien, aunque no perfecto, tu pronunciación es bastante clara, te puede entender bien y por tanto te puedes considerar avanzado incluso, ¿no? Aunque siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender. Bien, pues más o menos estoy en este nivel que ya no es un nivel de principiante, evidentemente y por tanto no necesito retomar, perdón, no necesito buscar contenidos adaptados para que yo pueda entender el vocabulario sencillo, etc. No necesito esto. Cuando yo empecé a estudiar, o aprender, me gusta más la palabra aprender que no estudiar cuando yo empecé a aprender siempre buscaba contenidos en el cual pues yo estaba con el inglés y buscaba que fuera la persona hablara de manera muy clara, bastante clara e incluso pues siempre tener los textos para ver de qué estaba hablando Y luego pues hay contenidos por internet que están bien y que hay lecciones, que hablan muy claro, muy buena pronunciación Bien, si yo ahora escucho esto, lo encuentro bastante fácil, por no decir muy fácil, ¿no? Pero, bueno, lo que intento hacer ahora es buscar siempre contenido real, podcast, entrevistas, programas de televisión, etc. Vídeos en Youtube que hablan de forma exactamente como habla un nativo sin ninguna... bajar el nivel, ni hablar más lento, ni más claro Entonces eso es lo que yo estoy haciendo Pero, recientemente he cogido... he empezado a re-escuchar Es decir, escuchar otra vez, después de un tiempo, contenido que era sencillo, que es sencillo Y lo bueno de todo es que como ahora yo tengo un nivel superior al que tenía antes Ahora puedo apreciar las sutilezas que antes no podía Y una de las sutilezas es... de las sutilezas que estoy notando es, por ejemplo, la pronunciación ¿De acuerdo? La pronunciación de muchas palabras que antes más o menos captaba como eran Pero ahora es hasta un extremo muy sutil, ¿no? La manera que acaba la palabra... antes casi que no lo notaba, aunque entendía la palabra Y también, no sé, te puedes concentrar mucho en... incluso adivinar qué es lo que va a decir después, ¿no? Porque lleva un... como que es fácil, ¿no? de adivinarlo Y otras cosas que te puedes centrar es en la entonación, la entonación exacta Cómo empieza una pregunta, cuándo le da énfasis Porque una parte importante de lo que estás haciendo cuando aprendes un idioma Sobre todo al principio es intentar comprender Por tanto, si tu... digamos tu... tu ordenador, que es el cerebro Está con un porcentaje muy alto... un porcentaje muy alto Para intentar comprender, queda muy poco margen para intentar ver las sutilezas Las diferentes formas de la pronunciación, la entonación, el uso de palabras El uso de sinónimos para no repetir palabras cuando estás hablando de lo mismo Dentro de... a lo mejor de... no sé, del mismo minuto Para no repetir tres o cuatro veces la misma palabra Pues dices... dices palabras bastante sinónimas, ¿no? Por ejemplo, no sé... Semejante y similar Pues más o menos lo puedes utilizar intercambiado ¿De acuerdo? Entonces, no sé... yo os recomiendo que revisitéis contenidos más básicos Pero desde una nueva perspectiva, desde un nuevo punto de vista Para ver si realmente podéis gozar de esos pequeños detalles Que se os han escapado al principio Cuando estáis... cuando estabais aprendiendo el idioma Y estabais sufriendo solo para entender que estaban... que estaban diciendo Y creo que a veces hacer eso también hace que cambies un poco el chip Y no siempre buscar ese contenido que cuesta Pero que estoy aprendiendo mucho porque hay mucho... muy... Hay mucho vocabulario Sino que a veces baja, baja el nivel Baja, ¿verdad? Año dos Y esfuerza de... en las... todas las sutilezas Todos los detalles, todas las características Que contiene ese... bueno... lo que estás escuchando Eh... aunque no lo he dicho mucho Todo el rato estoy hablando de... de... de contenido para escuchar Lo tenía que haber recalcado al principio, quizás Estoy hablando de... de escuchar, sobre todo Entonces, eso es lo que os digo Es una recomendación Lo puedes hacer un día Tampoco tenéis que estar mucho tiempo Y a lo mejor os puede ayudar Luego cuando vayáis otra vez Al contenido más... real O más... acorde con vuestro nivel Pues de... incluso de ver cosas Que... que no habíais visto En... en el nivel más superior Bueno, pues... más o menos Es lo que quería comentaros A ver si puedo hacer más vídeos Más a menudo Y... siempre digo lo mismo Me digo a mí mismo Me digo... me digo lo mismo A mí mismo Eh... muchas veces Pero a veces no... Y mira que es fácil Coger la cámara y grabarte Pero... a veces dices Ahora no, que estoy cansado O... que no me he feitado Por ejemplo Hoy no... no me he feitado mucho Pero... bueno Simplemente era esto Y nada Espero vuestros comentarios Si queréis Y nada Hasta la próxima ¿De acuerdo?